Mi niña fraternidad cristiana hace 36 años. En un momento en el cual era muy especial para mí, mis compañeros de universidad empezaron a asistir y encontré un ambiente muy especial. Yo todavía llegué al edificio de Tiza, el cual fue para mí de mucha bendición. Fatenía cristiana para mí significa el lugar donde he podido crecer. Tengo unos pastores que me han apoyado, me han dado mucha enseñanza, me han formado, me han corregido y siempre han creído en mí. La frater significa el lugar donde he podido servir al Señor, dándole de lo mucho que Él me ha dado a mí y poder cantar y adorarle.